En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que lo seguían les pregunta ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Ha causado una cierta impresión unas palabras que dijo el Santo Padre en la audiencia de los miércoles, la primera audiencia del año, por lo tanto, este miércoles recién pasado. Y ha causado una cierta impresión probablemente porque no se han entendido bien las palabras del Papa. El Papa lamentaba que hubiera católicos que van a misa diaria y que tienen en su corazón odio, dice él, y que más valdría que no fueran a misa porque están dando un antitestimonio al tener ese odio en su corazón y al pasarse el tiempo, dice el Papa, criticando. El Papa no está diciendo que todos los católicos que van a misa diaria tengan odio en su corazón. Él posiblemente tiene su propia experiencia y las experiencias son siempre parciales, personales, de todos nosotros. Mi experiencia, por el contrario, no es ni mejor ni peor. Digo, mi experiencia es que vosotros que venís a misa diaria no no tenéis odio en el corazón. Es posible que algo sí, quiero decir, odio, odio. La palabra odio es muy fuerte, pero un poquito de manía hacia uno, hacia otro, pues eso yo creo que todos lo tenemos. ¿Quién te cae mejor, quién te cae peor, con quién te cuesta? Por lo que sea, porque no está de acuerdo con sus ideas, porque no está de acuerdo con su comportamiento. A veces es un familiar con el que vives, otra vez que es el vecino de la escalera de arriba, que tiene perros o toca el piano o tiene niños que brincan o lo que sea, ¿no? Bueno, oye, esto es inevitable. Pero ¿para qué sirve venir a misa entonces? Venir a misa de diario, como hacéis vosotros, o por supuesto el domingo, como es nuestro deber, venir a misa sirve precisamente para luchar contra el odio. Es decir, el problema no está en que tengas antipatía, antipatía a veces muy profunda, porque eso es un sentimiento. Los sentimientos no son consentimientos. El sentimiento es la tentación. Te cae mal esta persona, no lo puedes evitar. ¿A cuántas suegras le caen mal las nueras? ¿Y a cuántas nueras le caen mal las suegras? No digo a todas, pero hay algo ahí que forma parte de la naturaleza humana, ¿verdad? O a cuántos empleados le caen mal los jefes, y no es que a lo mejor sea el jefe especialmente malo. O sea, repito, son cosas que forman parte de la naturaleza humana. ¿Para qué sirve entonces venir a misa? Para que el sentimiento no se convierta en consentimiento. Es decir, para que esa tentación, el Papa ha hablado del odio, es una palabra, repito, muy fuerte, debe de existir. Yo no conozco, pero vamos, debe de existir gente que va a misa y que tiene odio. Bueno, digamos lo antipatía, que eso más frecuente. Lo que importa es que encontrándonos con el Señor, nosotros, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo luchemos contra eso. A veces venceremos, otras veces no. Y no me refiero solo a ese campo, ¿eh? El resto de los vicios también son iguales. Es decir, luchando con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo podemos vencer. Para eso sirve venir a misa. Y eso tiene que ver con el Evangelio de hoy. Fijaros que cuando Juan presenta a Jesús, dice de él, este es el Cordero de Dios. Está refiriéndose al que quita el pecado del mundo. Para esto ha venido Jesús, para quitar el pecado del mundo. El Señor no nos dice, tienes odio o tienes lujuria o tienes envidia o tienes pereza. El Señor no nos dice, tienes esto, no quiero saber nada de ti. El Señor nos dice, tienes esto, que quizá no te das cuenta o no te das cuenta del todo. Tienes este problema o estos cinco problemas. Tiene que este problema, pero he venido a salvar a los pecadores. He venido a curar a los enfermos. Esto es lo que nos dice el Señor. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Examen de conciencia. Examen de conciencia, lo primero. Creo que es lo más importante que el Papa nos pide. Examen de conciencia. ¿Qué tengo en mí que está mal? Examen de conciencia. Y luego no echar a correr y decir, como soy un pecador. No. Examen de conciencia, reconocer nuestro pecado y después decirle a Jesús, ayúdame, ayúdame. Quiero luchar. Ayúdame. Tu gracia, junto con mi esfuerzo, pero tu gracia es, Señor, la que me va a salvar. Ayúdame. Por lo tanto, ojalá que vinieran a misa más de diario. El problema no es que haya demasiada gente en misa precisamente, ¿verdad? El problema es que hay demasiada poca. De diario y el domingo. Que vengan a misa más. Venid a misa más. Más oración. Más encuentro con Cristo que quita el pecado del mundo. Más encuentro con el Cordero de Dios, cuya sangre derramada por nosotros nos salva y nos libera. Más encuentro con el Señor que nos da luz para identificar el odio, si es que existiera, la manía, si que existe la antipatía, la pereza, la lujuria, la gula, la avaricia. Para identificar todas esas cosas que están en nuestro corazón y que están en nuestras obras y después luchar contra eso, contando siempre con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Más oración, más encuentro con Cristo, más conversión, no menos, sino más. Somos pecadores, lo sabemos y por eso estamos aquí. Al médico van los enfermos, no los sanos. Nosotros sabemos que necesitamos la ayuda de Dios y por eso venimos para que Dios nos ayude. Que así sea.